Esta es la 21 edición del curso que dictamos en forma permanente anualmente. Ya están abiertas las inscripciones a través de un correo electrónico y las clases van a comenzar el próximo miércoles 23 de agosto. Van a ser dictadas los días miércoles y jueves en el horario de 18 a 21 horas en el aula 9 del pabellón 4. El curso es abierto a todo público que tenga interés en saber de las abejas, en aprender, en conocer este fascinante mundo de la apicultura que es el arte de criar abejas. Y vamos a tener como siempre las actividades prácticas en el apiario experimental que tenemos aquí en la universidad, actividades en el laboratorio de sanidad apícola con respecto al diagnóstico de enfermedades, unas nociones básicas. Y si todo sale bien, visita a productores de la región para también tener un panorama de cómo es la apicultura a nivel asociativo, a nivel, digamos, de personas que se dedican a esto en la diaria, en el día a día. Como decíamos, es un curso básico. ¿Qué conceptos se abordan? ¿Cuáles son las primeras cuestiones que se tratan? Y empezamos hablando de cómo es la apicultura a nivel nacional, mundial, y desde el ciclo biológico de las abejas, cómo es la abejita en su morfología, su biología, su comunicación. Después vamos a estar abordando el tema de cómo es la flor, que es de interés apícola, cuáles son aquellas especies vegetales que son de importancia para la apicultura. Vamos a abarcar todos los conceptos que tienen que ver con la sanidad de las colmenas, el manejo integral del apiario en cuanto a la sanidad. Vamos a estar teniendo una clase también de gestión de la empresa apícola, los números. Vamos a tener invitados que van a estar hablando sobre cooperativismo y asociativismo, también sobre la importancia de conservar los bosques nativos y la importancia de que haya corredores biológicos y espacios naturales para que estos insectos puedan permanecer, nutrirse, alimentarse y anidar, no solamente la abeja melífera, sino considerando todo el resto de los polinizadores que cumplen esta función primordial para la producción de alimentos y conservación de los medios silvestres, que es la polinización. Por último, profesora, ¿cuál es la situación actual de la apicultura a nivel nacional? ¿Cómo está la producción? Bueno, venimos de una campaña crítica. De hecho, la provincia de Córdoba decretó la emergencia apícola junto con la agropecuaria. Tengamos en cuenta que la apicultura es un ganado más, como la bovina, caprina, todo el resto de los animales de granja. Y, bueno, en el caso nuestro, la situación de sequía que tuvimos en la temporada pasada, casi que se pudo cosechar menos de un tercio de la temporada anterior. Con lo cual, sumado a que hay poco movimiento a nivel... Recordemos que Argentina es el primer exportador de miel a nivel mundial, pero hay una recesión de parte de los países compradores en compra de miel y exigen mieles claras. Con lo cual, buena parte de la producción del país, que está de algunas zonas específicamente, que tienen mieles un poco más oscuras, se está viendo resentida la posibilidad de comercializar la escasa producción que se tuvo. La realidad es que ahora los productores están complicados por esto, por no poder vender su producción a aquellos que exportan, le venden un acopiador, y, por otro lado, por los bajos rendimientos. Gracias. 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 Gracias.